captar, me parece a mí, la atención pública de absolutamente todos los argentinos, ¿no? Nada más y nada menos que por tratar de incidir su acto, nada más y nada menos que también en el foro legislativo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y también forzó a que las fuerzas que siempre se opusieron a este tipo de reconocimiento también aparecieran para repudiarla, apareciera Fernando Baca Narvaja liderando esa manifestación ayer y provocando este enfrentamiento, dando a conocer que adentro de la legislatura porteña donde se llevó adelante este homenaje, bueno, estaban haciéndole un homenaje a los asesinos, ¿no? Bueno, inteligentemente Victoria Villarroel logró instalar la idea de que las víctimas también fueron personas y fueron otras personas también quienes los mataron, en este caso guerrilleros que se alzaron en contra del Estado argentino gobernado por un gobierno democrático como el de Perón, ¿no? Tampoco es, tampoco importaba que antes de esos hechos y de la Argentina democrática se habían embanderado en la bandera del pueblo, es decir, ellos se decían que representaban al pueblo, ¿no? Y aquí es donde me parece a mí que Victoria Villarroel no es quien lleva adelante una misma idea que se llevó adelante, se trató de llevar adelante en el pasado, ¿no? Villarroel es nada más y nada menos que la candidata a vicepresidente de la Nación en la fórmula más votada, más votada en las recientes elecciones PASO. ¿Esto significa un cambio de paradigma? La verdad que no lo sabemos. Algunas batallas más por venir, que no sabemos cómo va a reaccionar el sector que defiende a estos grupos, la verdad que tampoco se sabe. A ver, los que vivimos, la generación, los que vivimos, los 70, yo debo haber tenido 15 años, por supuesto, 14, 15 años, pero tengo buena memoria, tienen hoy más de 60 años. Hoy tienen más de 60 años, ¿no? Y evidentemente son los testigos más valiosos, más vivos de lo que ocurrió. Y también hubo muchos argentinos que también podían dar fe de lo que estaba sucediendo, de lo que ocurrió, y que ya murieron, ¿no? Porque en los 70 ya eran personas grandes, como nuestros padres, ¿no? Ya eran personas maduras. Quedan los documentos históricos de lo que realmente pasó, que uno lo puede encontrar permanentemente ahora en Internet, en YouTube, en los canales de video, en los archivos de los diarios, en los archivos de los diarios digitales. Pero siempre va a depender de quien lo lea, si lo lee de buena fe, es decir, centrando su criterio, tratando de investigar y de saber verdaderamente qué es lo que sucedió en la década del 60 y de los 70, sin haber vivido aquellos años, ¿no? Y a pesar que no estén dispuestos, sin embargo, a mentir, a falsear o a contar lo que pasó de verdad, ¿no? Bueno, vamos a esperar porque esto, esto que pasó esta semana, este, pasado, la verdad que yo no sé si lo que sucedió con este homenaje puede ser interpretado como un cambio de paradigma, como un tránsito a otra idea, ¿no? Como una nueva idea que viene a desafiar lo que hemos vivido en 1983 en adelante, como idea de los derechos humanos y quiénes eran los que llevaban adelante las políticas de los derechos humanos y quiénes no. y se planteó también desde el punto de vista de una batalla cultural que evidentemente quienes creían que la tenían ganada pareciera que no estaba tan ganada, ¿no? O estaremos efectivamente frente al fin de una era o de un relato donde el uso de los derechos humanos fue taxativamente un uso político y de muchos resultados, de muchísimos resultados para quienes lo llevaban adelante, ¿no es cierto? Pero bueno, y si no, vamos a tener otra vez más decadencia en este tema, más miseria en este tema y más mentira en este tema, ¿eh? Nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero evidentemente en tiempos electorales todo el mundo agarra lo que tiene a mano para ver si puede ganar un votito de un lado y del otro lado, ¿eh? Bueno, muy bien, este, Dante Mundial Deporte, ¿eh?